Acaba de regresar de París, donde anduvo con el hombre y ya casualmente ahora está en la inseminación. Me la he gozado mucho estos tres meses y medio. No, pa' mí se me hace que bien que le hicieran la inseminación. Los chismosos le quieren poner nombre al papá de mi hijo. La guapísima actriz y cantante Sherlyn está lista para ser mamá por segunda vez a más de dos años del nacimiento de su primogénito, el chiquito más famoso del internet, André. La famosa de 36 años de edad parece que ya inició el proceso para darle un hermanito o hermanita. Como lo hemos podido ver a través de las redes sociales oficiales de Sherlyn y del pequeño André, él parece un niño más que pleno. La intérprete suele compartir los momentos más felices a su lado y quizá muy pronto André ya tenga con quién jugar. Y puso una frase, comenzando el amor, dice Sherlyn. Recordemos que hace un par de meses Sherlyn dio a conocer que estaría buscando tener otro bebé, pues dio a conocer que la maternidad le sienta muy bien. Por otro lado, es importante recordar que André nació vía fecundación in vitro, por lo que ahora nos preguntamos qué método utilizará en esta ocasión la actriz. Está otra vez en este tema de la inseminación artificial, Filip. A su llegada a la Ciudad de México en el Aeropuerto Internacional, a través de un encuentro con medios de comunicación, Sherlyn respondió todas las dudas y contó algunos detalles, ya que parece que hay altas probabilidades de que este próximo bebito nazca por inseminación, aunque es importante mencionar que todavía no es un hecho. Con sus propias palabras, la cantante expresó, Para las personas que no conocemos bien la diferencia entre estos dos métodos, Una explicación bastante corta es que la inseminación consiste en introducir una muestra del hombre en el útero de la mujer, mientras que en la fecundación in vitro se extraen los óvulos de la mujer y estos son fecundados en un laboratorio. Finalmente se introduce en el útero el embrión, es decir, la etapa inicial del bebito. Ahorita pone eso que parece que va a ser una nueva inseminación y diría todo el mundo. Los reporteros ahí presentes cuestionaron a Sherlyn si a ella le gustaría que su segundo hijo fuera niño o niña, pero la cantante argumentó que es algo que no le interesa, simplemente quiere que venga completamente sano. Durante su más reciente viaje a Europa, pudimos ver que la actriz estaba muy de cerquita de una manera muy romántica con José Luis Toledano. Muchas personas dieron a conocer que José Luis era la nueva pareja de Sherlyn, y que incluso en este viaje ambos se habían comprometido, pero la cantante nunca mencionó absolutamente nada de esto. Por otro lado, las personas dicen que en este viaje ambos se pusieron a hacer la tarea y quedaron embarazados, pero que Sherlyn simplemente quiere decir que este nuevo bebito será, al igual que André, un regalo de Dios para ella. Pues como ya lo mencionamos anteriormente, André nació vía fecundación in vitro. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.